Yo, swagger to the infinity, check it! Báilame pegado Me encanta como suena la bocina Me mata con The Bow, es una asesina Y me se suelta con tres shots de tequila Me pegue contra el muro y me baila en la esquina Dale fuerte, pa' que te menes más Y dale fuerte, el demen se va a activar Y dale fuerte, pa' que te menes más Y dale fuerte, el demen se va a activar Oh, eh, muévelo de lado Oh, ah, báilame pegado Oh, eh, muévelo de lado Oh, ah, báilame pegado Oh, eh, muévelo de lado Oh, ah, báilame pegado Oh, eh, muévelo de lado Oh, ah, báilame pegado Y báilalo de lado, nos fuimos on the ground Perreo pesado, let the piss come out Yo lo dejo salir, la espera que hay en mí Me mata con los nueve, dale más, sigue ahí Y dale fuerte, pa' que te menes más Y dale fuerte, el demen se va a activar Y dale fuerte, pa' que te menes más Y dale fuerte, el demen se va a activar Y dale fuerte, el demen se va a activar Y dale fuerte, el demen se va a activar Y dale fuerte, el demen se va a activar Y dale fuerte, el demen se va a activar Y dale fuerte, el demen se va a activar Y dale fuerte, el demen se va a activar